Hola Libra, bienvenida al horóscopo semanal de Gabinete de Luz.com. En el aspecto económico laboral se avecinan algunas tormentas en tu vida laboral y quizás no tengas toda la estabilidad que te gustaría en este terreno. Podrías discutir con tu jefe debido a un malentendido que puede surgir en la empresa esta semana. Tendrás que echar mano de tu paciencia y de la diplomacia tan característica de tu signo, ya que sólo de esta manera lograrás que las aguas vuelvan a su cauce. En general sabrás gestionar bien las situaciones de tensión. En la salud, estos días tienes que vigilar con tu piel y aumentar los cuidados que te apliques. Porque podrías tener alguna erupción en la piel fruto de alguna alergia que tengas a un alimento o incluso a alguna tela que usas habitualmente. En especial debes tener más cuidado a mitad de la semana cuando te podría salir alguna erupción y tendrás algunas rojeces en la piel. Y en el amor, va a ser una semana con grandes cambios en el terreno sentimental. Empezarás con un estado de ánimo un poco agitado y fluctuante, ya que la luna estará en tu signo los primeros días de la semana. Si tienes una relación de pareja, puede que tengas una pequeña crisis sentimental y tengas que replantearte si lo vuestro realmente tiene sentido o no. Sin embargo, confía en la fuerza del amor, ya que tu signo tiende a contar con una muy buena suerte en este terreno y podrás solucionar los problemas que surjan entre los dos. Hasta la semana que viene, Libra.